...de la plaza de México, para dar inicio me quito llevar a cabo esta señorita de asistencia. Licenciado Héctor Pesada Pesada. Presente. Ciudadana Olga Patricia Ebera Estrejel. Presente. Profesora de la República de Gabilizia. Presente. Ciudadana Fadiola Sánchez García. Ciudadana Fortunato Hernández Osorio. Presente. Ciudadana Paula Fabiola Alemán Zamora Presente Ciudadano Adolfo Hernández Cerón Presente Licenciada Nancy Sánchez González Presente Ingeniero Víctor Martín Juárez Calínez Presente Ciudadana M. Teresa Romero González Presente Licenciado Leonardo Francisco González Presente Señor Presidente Se ha pasado vista la asistencia Y se ha verificado la existencia del coro Por lo que es procedente La instalación de la sesión Muchas gracias Informa que existe coro Y se declara formalmente instalado La centésimo cuadragésimo Cuarta sesión extraordinaria Cabildo del Ayuntamiento De Temazcalapa Estado de México Siendo las once horas con 32 minutos del día 19 de diciembre del año 2018 Solicito a la Secretaria del Ayuntamiento De conocer la propuesta del orden del día Integrante de este cuerpo edificio La propuesta del orden del día Es la siguiente Punto número uno Pase lista Ya está agotado Punto número dos Declaración del coro legal Bien Punto número tres Lectura y aprobación del orden del día Cuarto punto Lectura y aprobación firma del acta anterior Punto número cinco Propuesta para su análisis Discusión y en su caso aprobación del proyecto De presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 Número número seis Clausura de la sesión Este es el orden del día Una vez dada a conocer la propuesta del orden del día Queda su consideración Y se consulta a los integrantes De este cabiendo Si desean hacer uso de la palabra En relación a los puntos secretarios Solicito a la secretaria del ayuntamiento Someta votación a esta propuesta del orden del día Es el integrante de este cuerpo edificio Entonces solamente solicito Si están de acuerdo con el orden del día Sírvanse a manifestarlo Levantando su mano Muchas gracias por la unanimidad Queda aprobado Para atender el siguiente punto del orden del día Me permite llevar a cabo la lectura del acta De la centésimo cuadragésima tercera sesión Solicito de Cabello Celebrada el día 8 de diciembre En la explanada principal de Temazcalapa, Estado de México Siendo las 19 horas con 6 minutos del día 8 de diciembre de 2018 Se reunieron los integrantes Del honorable Ayuntamiento Constitucional 2016-2018 Con la finalidad de celebrar sesión Solicito de Cabello Para dar cumplimiento a lo dispuesto Por los artículos 17 y 28 De la Ley Orgánica Municipal del Estado de México Bajo el siguiente orden del día Pase de lista Punto número 2 Declaración del foro legal Punto número 3 Instalación de la sesión Punto número 4 Lectura y aprobación del orden del día Punto número 5 Toma de protesta de la Administración 2019-2021 Punto número 6 Mensaje del presidente municipal electo Lic. Héctor Quezada Punto número 7 Mensaje del representante del ciudadano gobernador del Estado de México Punto número 8 La basura de la sesión Como desahogo de los puntos Punto número 1 La secretaria del Ayuntamiento Dio la bienvenida a la sesión solemne de Carildo Estando presente La licenciada Aurora González Ledesma Secretaria de Turismo Del gobierno del Estado de México Y representante personal Del licenciado Alfredo del Mazo Gobernador Constitucional del Estado de México La ciudadana Cristian tematizada Presidenta del Sistema de la Municipal Así como autoridades auxiliares Consejos de Participación Ciudadana Y directores de la Administración Pública Municipal 2016-2018 Acto seguido Se llevó a cabo el pase de lista Por la secretaria del Ayuntamiento Punto número 2 El presidente municipal declaró el porno legal Para llevar a cabo la sesión Punto número 3 El presidente municipal Dio por instalada la sesión de Carildo Punto número 4 Se dio lectura al orden del día Y los integrantes de Carildo Tuvieron a bien aprobar por unanimidad Punto número 5 La licenciada Aurora González Ledesma Secretaria de Turismo del gobierno del Estado de México Y representante personal del licenciado Alfredo del Mazo Maza Gobernador Constitucional del Estado de México Tomó protesta al licenciado Héctor Quezada Quezada Presidente municipal electo del Trabajo del Estado de México Quien a su vez Tomó protesta a los integrantes Del honorable alentamiento electo Para el seguido constitucional 2019-2021 Punto número 6 El licenciado Héctor Quezada Quezada Presidente municipal constitucional 2019-2021 Dirigió un mensaje A los presentes Haciendo un planteamiento general Del plan de trabajo que llevará a cabo Durante su gobierno en este municipio Ello en cumplimiento a lo dispuesto Por el artículo 18, fracción 2 De la ley orgánica municipal del Estado de México Punto número 7 La licenciada Aurora González Ledesma Secretaria de Turismo del gobierno del Estado de México Y representante personal Del licenciado Alfredo del Mazo Maza Gobernador Constitucional del Estado de México Dirigió un mensaje a los ciudadanos Y al ayuntamiento electo del municipio de Temazcalapa Para el periodo 2019-2021 Invitándolos a continuar trabajando Con responsabilidad en beneficio De todos los temas calatenses Punto número 8 La usura Una vez desahogados los puntos del orden del día Y al no haber otro asunto que tratar Siendo las 19 horas con 37 minutos Del día 8 de diciembre de 2018 Se da por clarosada esta sesión Firmando alcance Y almacen todas las personas Que en ella intervinieron Para los fines legales correspondientes Este es el acta Y si hay una observación Pues se lo voy a hacer Para los fines legales correspondientes Ya está bien Para dar seguimiento al orden del día Punto número 5 Es la presentación de la propuesta Para su análisis, discusión Y en su caso aprobación Del proyecto de presupuesto De ingresos y egresos Del ejercicio fiscal 2019 Y para lo cual Se solicitó la presencia De personal de la pisionería Para que puedan hacer La exposición correspondiente Vamos a la bojadora Miriam Bueno ¿Cómo está mamá? Vamos Buenos días Gracias 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 Gracias. 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 Buenos días. El proyecto de presupuesto, proponiendo con el del presidente, como creo que hemos conocido, el paquete económico para el nivel federal acaban de presentar apenas el sábado, motivo por el cual la legislatura local aún no ha tenido bien autorizar los techos financieros para los municipios, todavía hoy antes de entrar a la sesión de Cabildo, consulté las páginas y no ha salido publicado nada. Entonces, el proyecto como tal se basó sobre el autorizado del 2018 con los criterios de política económica que considera un crecimiento real de 2.5 y 3.5 para el 2019. Se tomó, nos quisimos ver optimistas y tomamos el 3.5 para tomarlo como base para el 2019. Obviamente se quitaron, como lo vamos a ver ahorita en el apartado del ingreso, toda la parte de ingresos de gestión, sobre todo lo del campo 23, porque probablemente también ahí vayan a cambiar algunas situaciones. Y se toma como base la primera hoja que tenemos al ingreso. En el autorizado 2018 tuvimos un presupuesto autorizado por 155.461.813.87. Se presenta el recaudado a octubre 2018 por 147.529.340.42 y para el 2019 se estima 135.129.844.57. Se ve disminuido, sobre todo en el apartado de las aportaciones, participaciones, convenios y subsidios, que son todos los ingresos que tuvimos en este año por todas las gestiones que se hicieron en el ramo 23. Entonces, en el área de impuestos teníamos para el 2018 7.588.000 y para el 2019 se prevén 7.854.013.69. En la contribución de mejoras teníamos 900.000 y para el 2019 se prevén 931.500.01. En derechos había 2.653.000 y para el 2019 son 2.745.855.05. En productos serán 310.000 y para el 2019 se prevén 320.850.02. En aprovechamientos 400.000 y para el 2019 414.01. En las participaciones, aportaciones y convenios y subsidios teníamos 134.697.704.10 y para el 2019 son 122.722.751.57. En este apartado solo se está considerando el ramo 28, que es las participaciones federales estatales, el estimado del ramo 33, que es FIS-FORTAMUR y el FFOM y el Fondo de Seguridad Pública. Son los que ya tenemos listos cada año y que sabemos que van a ser seguros que recibamos el siguiente año. ¿Los seguros, los 122? Ajá. Sí, 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 eso sí es algo seguro que se va a recibir. Vuelvo a comentar, no son techos oficiales porque no han salido publicados, pero finalmente tendríamos que cumplir con los plazos y se tomó los precriterios de política económica que se habían publicado en la Cámara de Diputados. En ingresos financieros teníamos 136.109 y presupuestados para el 2019 140.874.22. Otros ingresos, beneficios y varios teníamos en el 2018 8.776.581.77 y para el 2019 no existe nada. ¿Por qué? Porque ese dato se toma para el definitivo de los remanentes que lleguen a quedar en las cuentas. Y como bien sabemos, ahorita todavía no se ha cerrado todo el ejercicio y la gran mayoría se tiene que entregar, por lo de entregar esa opción ya se tiene que tener cancelado si han sido los recursos. Contigo también por el cual ahorita no sería muy aventurado poner si nos van a sobrar recursos en las cuentas mujeres. ¿Qué quiere decir con las ofertas? ¿No hay...? No, sí están, sí hay dinero, pero tomemos en cuenta que desde el año pasado ya cambiaron las modificaciones y por ejemplo, datos para el FIS, Fortamund, si no se ejerce el 31 de diciembre, se tienen que devolver a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Entonces, ahorita se pone en ceros porque estamos precisamente con ese, con el cierre de la entrega de recepción y ejerciendo al 100% los recursos para no devolver ningún recurso. Porque al contrario, van a decir, bueno, no te lo gastas y el siguiente año en vez de darte más probablemente te pueda dar menos porque no lo ejerciste al 100%. Entonces, ¿se puede decir que tenemos esos 8 millones de casas? No, esos 8 millones fueron del año pasado, de lo que se quedaron en algunas cuentas pendientes de ejercerse para el 2000... ¿Se regresaron? No, no se regresaron porque finalmente hablamos que del FIS... ¿O del FEFON? Ajá, el FEFON más que nada, FIS y el FEFON, porque el FEFON, tomen en cuenta que como entramos en el programa especial FEFON, hasta que se vuelve a autorizar la segunda parte de que después de que nos dicen con cuánto nos penalizan y toda esa situación, se queda ese dinero en caja, pero ese dinero, o en el banco pues, se queda comprometido porque ya están las acciones y ya nada más al gobierno se le dice, en tal fecha se va a dar cumplimiento con estas acciones, el FEFON por ejemplo se termina de comprobar en febrero del siguiente año, entonces esa es la cuenta que se quedó en ese entonces ahí, y del FIS que se habían quedado comprometidos algunas acciones, pero que tenían fecha de pago en enero. Sí, mira, ahí por decir, ahorita lo que nos está pasando con el FEFON, lo autorizamos, si no más recuerdo hacemos 20 días, y no nos han hecho la programación del pago, solamente hemos metido las fichas técnicas, hemos ido a revisar si tienen alguna observación en el tema de lo que es los costos de beneficio de cada una de las acciones, pero seguramente nos los van a depositar, o el 29 de diciembre, pero como hay margen para poderlo comprobar, pues nosotros no tenemos que presupuestar lo que se vaya a quedar en cajas, que es de este año, pero pues obviamente se va a reflejar hasta el siguiente, el egreso. No, ahorita estamos al corriente, en cuestión de deuda, estamos al corriente en el pago de energía eléctrica, se está al corriente en el pago de impuestos, se está al corriente en el pago de derechos de extracción de agua, se está al corriente en el pago de autorización de agua, se está pagando en tiempo el 3% sobre nómina al gobierno del estado, lo único que probablemente sí se quede en cuentas porque no nos va a permitir la plataforma de los sistemas es la retención de los impuestos del mes de diciembre y la declaración del 3% sobre nómina, obviamente como ese dinero ya no es nuestro, ese dinero sí se va a quedar en caja para poder pagar en enero las declaraciones del mes de diciembre, sería de las cosas que se quedaría pero todo lo demás, se ha provocado ir al corriente precisamente para no tener este, pues otro tipo de situaciones, la única deuda que sigue existiendo, pues ya sabes la del crédito Cufon que se tiene a varios años a pagar y este, y de las deudas que, de proveedores que se tienen que aún así se han estado pagando algunas, quedan todavía vigentes algunos este, proveedores, pero es lo único, lo único que se tiene, la idea también es de que con el recurso que todavía están las cuentas bancarias, se paguen todos los proveedores para no generar ningún tipo de deuda para el siguiente año. Creo que cada que se termina un ciclo de trabajo, deben de tener ustedes una entrega de recepción como si fuera, aquí hay la continuidad, y al final del día, digo, se tiene que examinar cuál es la información de cómo queda y qué condiciones queda la señora municipal, pero pues no sabemos y no tenemos conocimiento de lo que existe realmente, de lo que puede llegar a haber. Entonces, independientemente del tema de la misma frecuencia del mismo presidente municipal, pero sí se debe de hacer como que un análisis más concreto, en saber exactamente qué es lo que estamos dejando para la siguiente administración, porque cambia, y no lo tenemos. En cuestión de información financiera, se tienen datos entregados hasta el mes de octubre. En el mes de noviembre, por las fechas que ellos nos marcan, se entregan en enero, y el mes de diciembre se entrega hasta febrero. Yo le pongo un ejemplo. Cuando hace tres años tomó posición presidente, o cuando fue su toma de potencia y este tema, se coloquió aquí una lona con todos los conceptos. Lo que había quedado pendiente, lo que se debía, lo que se desvió, lo que cambió. Esa información ya la tenían antes. A hoy no entiendo por qué no la tenemos. Ojalá fue para el informe de los 100 días. Entonces, tenemos que revisar hasta los 100 días cuánto es lo que quedó o no quedó de deuda pendiente o de caja. Es que sí, necesitamos tener el cierre de diciembre, porque de lo contrario darle un dato es darle una información renomia y falsa. O sea, deben de ser ya los datos cerrados. Incluso se hizo llegar por parte de la tesorería una circular donde se les decía cómo iban estar haciendo los cierres para todas las áreas con respecto a sus pasales, por ejemplo, para los publicadores, para los portadores recientemente facturas. Incluso se dieron cuenta que ahorita para la firma de la nómina se timbraron las tres nóminas juntas, precisamente por eso, porque se tienen que dejar las cuentas canceladas y tenemos que apresurarnos para dejar todo cerrado y ya nada más hacer los registros contables en las fechas que nos van marcando. Gracias. Ok, está bien. Gracias. Bueno. Yo también, decía que el incremento del presupuesto del 3.5%, ¿esto es lo que está manejando el gobierno federal? El gobierno federal, como les comenté, en los criterios de política económica marcó un crecimiento real de 2.5 y 3.5 para el 2019. Es que, bien cierto, sabemos que el crecimiento real no va a ser de esa cantidad, va a ser de 1.5 y 3.5 y 3.5 y 3.5. Entonces, se está despertando. Pero son los datos que yo tomé de lo que publicaron ahora sí en la Secretaría de Hacienda, que es la que publica esos criterios, porque ni siquiera estaban los criterios… Este… Porque entonces, lo estamos tomando muy optimistas… Sí. Muy optimistas… ¿Ese anteproyecto cuándo se publicó, perdón? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde tomamos los datos para hacer esta evaluación? Sí. O sea, ellos marcan un parámetro, ¿no? Sí. Ustedes están agarrando el parámetro más alto… 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 si es lo más que lo que es mi sobra tengo para hacer más que lo dejara emocionar si no diría para que si no se tiene más un mes de sobra hacemos algunas sobras aquí no hay ningún problema finalmente es el proyecto todavía estamos en tiempo que se apruebe a más tardar el día de mañana puedo hacer todavía esas modificaciones de que en vez del 3-5 como usted no sugiere quieren el 2 o el 2-5 no hay ningún problema yo debería que nos fuéramos un 2% para no también es que no sabemos también que tanto vaya a modificar aquí no va a afectar lo que dirían los famosos virreyes de cada de cada estado creo que si no, no, no esa parte de nosotros no nos llega esa directamente es asignada al ramo 28 al ramo 23 y eso eso nos va a llegar lo que no sabemos es que tanto se vaya a afectar ahorita en el reacomodo del presupuesto esos ramos por obviamente tratar de 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 subsanar lo que en otros en otras cuentas se está bajando como el tema de las universidades lo que se puede o sea el que van a perjudicar creo yo es al estado hablando del tema para que ya no sea discrecional es decir lo que nosotros hemos bajado como fiest es ir con los de finanzas a entre torno a 3 millones de dólares ya hoy se ha etiquetado en municipios sabes que si se distribuye entre los 125 municipios acá aquí le va a tocar de un millón a lo mejor ya no va a tener la mano como llega el ramo 33 si llega por el estado pero ya viene etiquetado y dirigido creo que esa es la manera que van a ahorcar al gobierno pero tampoco lo sabemos o sea nosotros lo podemos aprobar así no entonces el definitivo va a ser al siguiente capítulo ya teniendo la información real yo le bajaba al 2% finalmente solamente sobre las participaciones federales se baja el 2% en las participaciones federales se queda más que 6 nomás le quitas a su vez por más es que en realidad no es un tema de el que sea es un tema de leer nomás de poder preautorizar desde donde o bien pudiera quedar como una observación finalmente es la presentación en la discusión decir que se aprueba así que te recomienda se ajuste al porcentaje que estás comentando para que lo tomen en cuenta para la elaboración del presupuesto definitivo que se aprueba y que se tome en cuenta ya lo definitivo las consideraciones las consideraciones que ustedes ahorita están comentando no nada más ahí Gracias por ver el video.